Y ahora sí, está con nosotros, no sé si es Batman o el tiburón, pero bueno, está con nosotros el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Buenos días, presidente. Saludo. No, no se oye, Chero. Presidente, buenos días. Ahora sí. Buenos días para ti, Eddy. Buenos días para todos los que laboran contigo y buenos días para la audiencia. Agradecido de que pudiera estar con nosotros en la mañana de hoy. Presidente, he resaltado desde este micrófono por los pasados meses continuas críticas y a mí me pareció en un momento hasta una agenda contra el sistema electoral y las críticas que se estaban haciendo, pero parecería que bastantes componentes, no solamente el de la energía eléctrica, fallaron en la Comisión Estatal de Elecciones, más allá de candidatos y con el sombrero quizás de excomisionado electoral. ¿Cómo ve este desempeño y el de la presidenta alterna, Jessica Padilla? Pues mira, yo tengo que decirte que sin negar las deficiencias que han ocurrido, que son innegables, ha habido deficiencias, ha habido dificultades, ha habido cuestionamientos. El saldo neto es que ha sido aceptable. Y te voy a explicar ahora por qué y al público que nos escucha por qué. No hay un solo candidato de los que participó en primaria, ni uno, imputándole a la Comisión fraude que perdió porque el proceso no le permitió llevar los votos. O sea, no hay un solo candidato, perdón, aspirante, haciéndose imputación. Primero. Segundo, la obsolescencia de las máquinas, que ya están obsoletas desde mi punto de vista, es un issue que se tiene que revisitar de aquí a la elección general. Pero cuando se critica la Comisión Estatal de Elecciones, y te lo digo porque yo fui comisionado, aquí hay a veces un argumento que raya en la demagogia, y me explico. Por definición en la ley, por décadas, en el Código Electoral y en las leyes previas al Código Electoral, la Comisión Estatal de Elecciones son los partidos en ella constituidos. Por lo tanto, todo proceso electoral, todo, que conlleve votaciones, preparación para eventos de votaciones primaristas, consultas, etcétera, pero en este caso es primaria, son los partidos políticos allí concernidos, los que están allí, los que tienen el deber de actuar y trabajar. Si en Java no hay suficientes voluntarios o empleados, eso le corresponde a los partidos. Si en los colegios de votación no hay suficientes funcionarios y observadores, eso le corresponde a los partidos. Si los funcionarios y los observadores no fueron adiestrados correctamente en el uso y el manejo de la máquina, eso le corresponde a los partidos. Bueno, eso no hay duda. Así que yo escuchar a veces al Partido Popular decir, de uno que otro de mi partido, decir, no, que es que es la comisión. No, 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 la comisión son los partidos políticos. Y quien recluta los voluntarios, los funcionarios, y quien tiene empleados allí en representación de su colectividad son los partidos políticos. Entonces, poner a la presidenta que no la estoy defendiendo, que no la estoy defendiendo. No la está defendiendo. No, no la estoy defendiendo porque no me corresponde. De hecho, creo que ha comunicado mal. Lo dije ahorita, lo decía ahorita a mí. Creo que ha comunicado mal. No creo que es una mala persona. No tengo nada malo que decir de ella, pero creo que en comunicación no ha sido muy eficiente. Y peor de todo, Tomás, es que ha tardado en comunicar. Ella esperó la semana pasada para muchas dudas y muchos cuestionamientos que se estaban presentando. Eso es lo primero. Así que los partidos políticos les corresponden, por ejemplo, el hecho de que fueran apenas 163 mil votantes al PPR. Es culpa de la comisión. Es culpa del código. La movilización. Es culpa de los flojos que fueron en la movilización de los populares. ¿Y el PNP no? No, el PNP va a rebasar los 300 mil. Sí, que el hecho de las inundaciones, el hecho de que 20 centros de votación no tenían energía eléctrica y el hecho de las máquinas obsoletas pudo haber incidido en reducir la participación. Sí, sí, pudo haber incidido. Eso pudo haber sido factores que de alguna manera apartara a electores que estaban allí en la fila y hicieron eso. Claro. Claro que sí. Que el sistema deficiente de correo, con el voto adelantado, que había carteros que no querían dejar el papelito y hasta carteros terminaron acusados por voto adelantado por elecciones pasadas. Pues también eso incidió. Pues claro que incidió. Pero los partidos políticos tienen la responsabilidad principal, este Edi. O sea, cuando yo escucho a esta gente, no, que la comisión, que la presidenta. No, no, la presidenta tiene un rol. Y creo que lo ha desempeñado satisfactoriamente bien. Creo que lo ha hecho, ¿verdad? Que tiene deficiencias en la comunicación. Que espera mucho para comunicar. Que ha ido aprendiendo sobre la marcha. Sí, definitivamente. Pero, ¿verdad? Aquí hacer planteamientos de que es la comisión, que esto es un fraude, que esto es un desastre, que las elecciones... No, no. Aquí ningún candidato, ninguno, está alegando que por culpa de la comisión no ganó la primaria. Ni del PNP ni del PPD. Presidente, si bien puedo coincidir con todos esos puntos, hay unas cuestiones como la puesta, el upgrade de la máquina, vamos, los updates que se le dan. Esta cuestión del ciberataque y los asuntos de nómina o de presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal, me parece que también se dejaron para muy tarde. El asunto de Pritz, de poder coordinar con el componente de tecnología. Bueno, bueno, lo que pasa es lo siguiente. No son de los partidos. Ahí es de la... No, no, no. Sí es de los partidos. La responsabilidad nunca deja de ser de los partidos. Nunca deja de ser de los partidos. Y te voy a decir lo siguiente. Pero el partido puede ir a la Junta de Supervisión Fiscal y decirle por promesa, tú me tienes que dar los chavos que me tocan o eso le toca a la presidenta. Pues claro que sí. De la misma manera que puede ir Juan del Pueblo, de la misma manera que un jubilado de la energía eléctrica fue y protestó. No prevaleció, pero protestó en un caso y reclamó en un caso. ¿Lo puede hacer los partidos políticos? Pues claro que sí. Los partidos políticos nunca dejan de tener responsabilidad de los procesos electorales. Pero te voy a decir esto. Desde temprano, cuando estaba el presidente anterior, hubo señalamientos a la Junta porque la Junta repartía el dinero tarde y lo dejaba para última hora. Y eso es un problema de la colonia, ¿verdad? Es un problema que tenemos. Pero sí hubo reclamos de la comisión a la Junta de Control Fiscal y la Junta de Control Fiscal se demoró inaceptablemente muchas veces. Pero todo eso, ¿verdad? Son factores, como te dije, 20 centros sin energía eléctrica, las inundaciones que provocó que se alojaran en algún municipio o en algún centro de votación. Pues eso pudo haber incidido, todo eso sí, en la participación sí. Pero, ¿verdad? El Partido Popular, 163 mil, eso es evidentemente un síntoma de que el final está cerca. Así que el Partido Popular no tiene... El fin pronto vendrá, como dice la canción. No tienen liderato, no tienen... En el caso del PPD, no tenían funcionarios de colegio en San Juan, Bayamón, Guayanao, en muchas partes de Puerto Rico y el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel. Ellos podrán decir lo que ellos quieran, pero esa es la verdad. Presidente, su señoría sacó más votos que mucha gente, incluyendo candidatos a la gobernación en esta primaria. ¿Cuánto tuvo que ver esto con que la comisionada residente, así como el gobernador, lo endosaran, el endoso de alcaldes y otras figuras? Esa campaña que usted hizo al final, donde aparecían figuras diversas, hasta yo sí toda pena, tenía un anuncio, endosando a su señoría. Eso marcó y tuvo... Edi, para poner el dato claro, yo fui el candidato que más votos sacó en la primaria. Punto. Y le doy las gracias a todos los electores que me honran con ese voto de confianza y me comprometo a con mayor devoción y pasión trabajar y reciprocarle la confianza para hacer lo que me toca hacer como senador. ¿Verdad? Es decir, que eso es lo primero. Saquemos votos que... Que Jennifer González tengo aquí 136 mil, usted sacó 171 mil. Yo voy a terminar con sobre 200 mil votos cuando termine la escrutinilla. Cuando termine el voto adelantado y todo lo demás que fallece. Y más votos que mi compañero, que los dos, los respaldos, voy a trabajar intensamente para que Jennifer sea la gobernadora y voy a trabajar intensamente para que William Bellafáñez sea el comisionado. y saqué más votos que todos los populares juntos. Todos sumados. De hecho, en el PNP, los que no fueron electos por acumulación sacaron más votos que Jesús Manuel. Los que perdieron el PNP sacaron más votos que Jesús Manuel para candidato a gobernador. Con ese auspicio, presidente, ¿por qué esto no va a ser movimiento para la gobernación? Porque yo estoy contento con lo que estoy haciendo. Yo aspiro al Senado y estoy contento con lo que estoy haciendo. Y si te diste cuenta, en el mensaje que dimos el día 30 de mayo estaban todos los compañeros aspirantes, inclusive que competían contra mí. Inclusive compañeros distintos que competían entre ellos. Todos unidos porque alguna gente quiere singularizar el voto o la campaña en la persona. Y la gente no necesariamente vota exclusivamente por los méritos personales, por los atributos particulares académicos, profesionales, de trayectoria, etc. La gente vota por lo que un aspirante representa. Y si un aspirante representa dedicación, trabajo, esfuerzo, fiscalización, lealtad, aportaciones positivas, la gente lo respalda. Más que por los atributos personales, ¿verdad? Que van desde lo académico, profesional, político, etc. Sino por lo que representa. Entonces hay gente que no representa lo mejor y entonces salen y hacen endosos y creen que, ¿verdad? Que pueden mover la vara para un lado o para otro y no necesariamente tienen el resultado que se esperaba. Así es que es por lo que se representa que los partidos políticos también tienen su militancia. Por ejemplo, el PNP movió sobre 300.000 electores en esta primaria porque representa la obra, el desarrollo económico, la justicia social. Y el PPD cada vez votan menos y siguen votando menos y siguen teniendo problemas. Y lo más que debemos destacar es que en medio de la crisis y los desastres tienen una gran justificación. Tú le preguntas a Jesús Manuel y usted dice que está bien que son 163 y que eso no tiene nada que ver y vuelven y vuelven y quedan mal en lo próximo. No, eso no tiene que ver. O sea, es la doctrina del Jalisco, del Jalisco popular que sencillamente creen que no se rán y están rajados. Están rajados hasta los últimos. O sea, se le acabó el fotuteo a Carlos Díaz, se le acabó el farfulleo a Tito Hernández. Bien, buenas tardes de ayer, sí. Y se acabó y se acabó la feca de las encuestas de todas las encuestas del Nuevo Día de Atlas Inter. Se acabó el vacilón de los simulacros y ya. Presidente, el asunto de que se abrió una veintena de alcaldes que tuvieron primarias revalidaran. ¿Cómo toma eso desde su vista? Y quiero regresar ya mismo a los cuerpos legislativos, pero eso me estuvo bastante particular que alcaldes de mucho tiempo y reciente pudieron prevalecer en sus aspiraciones. Esos alcaldes ganaron por lo que les representan a los ciudadanos de sus municipios. Pero hubo como una constante inclusive de diferentes partidos de que pudieron prevalecer. Bueno, prevalecieron casi todos. ¿Verdad? Así que, de nuevo, es por lo que representan. ¿Verdad? El mito de las legiones, el mito de todas las cosas esas que no, que fulano tiene 30 mil votos detrás de él y cuando él diga, pamplina. La gente quizás ha entendido que el alcalde la tiene difícil y que están tratando de hacer lo que tienen que hacer, pero obviamente con el reto económico que tienen, quizás por eso no son una figura tan criticable políticamente. Todo el mundo está sujeto a crítica, a veces justificada, a veces injustificada, pero los alcaldes y los aspirantes a la legislatura, a la gobernación y a todos los cargos que ganaron, ganaron por lo que le representan a los votantes, más que por el atributo personal que todo el mundo tiene atributos, más que por los méritos que pueda tener en el plano personal, por lo que representan, esa esperanza de lo que representan de cara al futuro es lo que definitivamente movió a los electores a votar por los que prevalecimos. Presidente, esta asamblea legislativa se ha destacado por su diversidad, ¿verdad? De independientes, de los partidos nuevos, eso pues, hay gente que ha criticado su productividad por eso, obviamente las agendas, los calendarios que los hemos visto, ¿verdad? Las sesiones una vez a la semana, ¿cómo perfila usted que pudiera componerse la próxima, dado el desempeño que han tenido estos partidos emergentes inclusive? ¿Cómo quedaría eso? ¿Se podría conseguir la mayoría por alguno de los dos partidos? ¿Cómo ve esa composición? Primero, se ha destacado por lo improductivo. Primero, esta asamblea legislativa. Segundo, los partidos emergentes han sido el gran fiasco, todos, han sido el gran fiasco. No tienen legislación que aporte de manera positiva en nada. Bueno, ya tú ves, la semana del murciélago, los estilos de peinado, vamos a eliminar las escuelas chartes, las escuelas de alianza, o sea, sencillamente no han aportado a nada. Eso es lo primero. Entonces, el Junte, pues hay que ver qué pasa en el Tribunal Supremo, si finalmente terminan aspirando o no, dependiendo de cómo el Tribunal Supremo decida, que todavía no lo ha hecho. Han ido debilitándose. El Victoria Ciudadana del 2024 es un Victoria Ciudadana de izquierda, que va a provocar que algunos populares que le prestaron el voto regresen a la pava y otros se rellenan para la palma, ¿verdad? Así que Victoria Ciudadana y tuvieron que sacar al coordinador Manuel Natal porque ya no aguantaba más las deficiencias y los desaciertos y tuvieron que parar el sangrado sacándolo, ¿verdad? Con una excusa de que lo habían planificado antes, mentira, lo sacaron porque el sangrado y la SPT le dijo no podemos seguir financiando a los perdedores. Así es que por un lado eso, entonces por otro lado proyecto de dignidad. En el partido no progresista los oficiales que fueron electos la inmensa mayoría son conservadores y la derecha. La inmensa mayoría. Entonces, en la campaña ¿Es que debemos tener una composición más conservadora para la próxima? La va a tener, la va a tener y la mayoría va a ser del PNP. Y te voy a decir esto. ¿Y van a tener ese voto 14 y ese voto 26 o 27? Vamos a tener 17. Grábalo y apúntalo. Ajá. Vamos a tener entre 17 y 18 senadores. Guau. Así que mira, y podríamos tener más, pero vamos a tener por lo menos eso. Así que mira, este proyecto de dignidad con un solo voto, con un voto, uno, no pueden aprobar ni rechazar votos, ni aprobar ni rechazar nombramientos. Entonces, el pueblo conservador tiene que decidir si quiere una legislatura capaz de aprobar legislación, de atender asuntos con responsabilidad, no yendo contra nadie, o sea, no persiguiendo a nadie, pero protegiendo los principios y los valores, o quiere tener una persona hablando y hablando y hablando y hablando sin lograr nada. Entonces, por eso. Claro, pero cuán importante quizás porque han sido las fichas como lo fue Chaco Vargas Vidot en una de sus presidencias donde era la figura, ¿verdad? Para negociar y para llegar a esa... En mi presidencia no fue Chaco figura ficha de nada. ¿No? Yo siempre tuve... No. En mi primera presidencia... ¿Se le denunciaba que votaba con usted todo el tiempo? Bueno, claro, porque los proyectos buenos tienen el voto de todo el mundo. Es otra cosa. ¿Verdad? Igual que yo he votado por proyectos de él porque son buenos. Claro, igualmente yo he respaldado proyectos de él que son buenos. Así es que a lo que voy es que de nuevo la asamblea legislativa no creo que los partidos emergentes van a tener una fuerza como la que estiman y no es que estemos estimando a ningún adversario. Sí. Pero tampoco lo estamos sobreestimando. Yo creo que ya hubo, ¿verdad? Ya probamos, ¿verdad? Un poco y tenemos algún récord para poderlo definir también en el caso de Victoria Ciudadana y quería hablarles sobre eso también. Pues perdieron la fuerza del húgaro también, ya no hay un verano del 19, el caso de Manuel Natal, ¿verdad? Todo este tipo de circunstancias y el Junte, esta alianza me parece que los debilita más pero eso es mi opinión personal. Juan Dalmau dice que está preparado para los ataques contra él, ataques personales. ¿Cómo reacciona Tomás Rivera Chatz a eso? Me pareció raro en este momento que hablara de eso. Yo no creo que nadie vaya a atacar o nadie debe atacar en el plano personal a los demás. De acuerdo. Yo no creo que los ataques personales deben ser parte de la campaña. Pero si la conciencia de él está gritando algo al oído, pues él sabrá por qué. Él sabrá por qué. Nosotros vamos a propuestas. Nosotros vamos a hablar de lo que representa el PNP, la obra, el servicio, el progreso, la democracia y la juventud. Y esto es importante. A los jóvenes que me están escuchando por aquí, en el partido independentista ustedes no tendrían ninguna oportunidad de aspirar. En el PNP, sí. En el partido independentista, si usted no tiene la bendición de un líder, de Rubén Berrío, usted no es candidato. Rubén Berrío señala a los candidatos de dedo y no le da la oportunidad a la juventud. Y joven que quiera aspirar en el PIP no puede aspirar si no lo señalan con el dedo. No le permiten competir. No le abren a la competencia a los jóvenes y pretenden que los jóvenes voten por ellos. Al punto, al punto que desde el 2012 al presente, desde el 2012, 2016, 2020, 2024, las últimas cuatro elecciones, los independentistas que hablan de perpetuidad han postulado las mismas tres figuras, María Lourdes, Denis Marti y Juan de Armando. Y el presidente del PIP lleva 54 años presidiendo el PIP. Ese es el partido que le niega la oportunidad a la juventud. Ese es el partido que no ha hecho nada por los jóvenes en Puerto Rico. El partido independentista. Ya para concluir, presidente, la sanación es posible en el Partido Nuevo Progresista. Claro que sí, claro que sí. ¿Van a ir juntos detrás de la figura de Jennifer González? Todo el mundo va a votar por Jennifer González para que sea la gobernadora, punto. Y todo el mundo va a votar por William Villafáñez para que sea el comisionado. De hecho, ya hay reuniones en el Partido Popular. ¿Tú has escuchado el Partido Popular, Edi? No. No, no, di que no, dilo, dilo, tú sabes que no, no. Presidente, Tomás Rivera Chat, presidente del Senado. Edi, los vamos a barrer. Pero eso, qué bendito, eso es lo que le dice a Víctor García. A ellos, a ellos también, a ellos también. Presidente, ¿es revalida como presidente en el 2025 del Senado? Mis compañeros me piden que asuma la presidencia, pero nosotros tenemos que ganar la elección primero. Ya ganamos la primaria, ya ganamos la primaria y está el equipo conformado y vamos a trabajar para enviarle mensajes para que la gente entienda que vale la pena votar por el PNP, que creemos en los principios, en los valores, en la familia, en el progreso, que no creemos en la persecución contra nadie, que no queremos quitarle nada a nadie, por el contrario, queremos brindar la mayor cantidad de oportunidades y esa ha sido la historia del PNP y que tenemos la capacidad de así hacerlo. Para los amigos que no pudieron escuchar la noche, ¿cuánto le preocupa la aspiración de Rosana Soto Aguilú de presidir el Senado? Bueno, va a ser compañera nuestra. Ajá, esa no fue la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto le preocupa a usted la aspiración? Muchísimo, 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 ya tú sabes, imagínate tú, imagínate tú. Tomás Rivera Chatz, un fuerte abrazo y mucho éxito, felicidades en ese triunfo. El expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, con nosotros. Interesante todas esas conversaciones. Esta es la conversación de Nación Z con el licenciado Edi López a través de la emisora nacional de la salsa Z93. No se retire nadie que tenemos nuestro panel de féminas próximo y vamos a hablar acerca de si se acabaron los chavitos de la pandemia y estamos cayendo en niveles de delincuencia financiera y también un poco desde la perspectiva de candidatas que no tuvieron primarias, ¿cómo ven la confiabilidad del sistema electoral? Porque esto hay que seguirle dando, lamentablemente, ahí están los resultados, ya no es una mera agenda de la prensa escrita de ver si iba a haber fallas o no, si se iba a repetir la primaria y la secundaria de 2020, los defectos están ahí y hay que corregirlos a 154 días de la elección general.